Vamos a hacer una ensalada de langostinos diferente con paltas y algunos cítricos que te va a sumar un montón y que vas a poder usar seguramente en las fiestas. Dale una cocción de vuelta a vuelta, apenitas y después cuando lo sacás se termina de cocinar con el mismo calor que yo tenía de la sartén. Así que cocciones cortas para el langostino y para todos los mariscos. Pasaron menos de un minuto y lo vas a ir dando vuelta. Vamos a hacer una decoración que se llama coral, que es una tejita que te va a gustar mucho para hacer varias decoraciones. Puede ir para pasta, para platos fríos, para platos calientes. ¿Te animás a mezclar mariscos con fruta? Esta es una receta que te da la oportunidad.